Bienvenidos, es un gusto estar aquí. Yo voy a ser breve, voy a contar un poquito del Centro de Emprendimiento, que es de donde surge el estudio GEM, el cual van a escuchar hoy. El centro fue fundado 2011, dijeron ahí, pero realmente fue fundado 2009, entonces ya llevamos pues bastantes años desarrollando iniciativas y proyectos en favor del emprendimiento. Y la misión del centro es cultivar el conocimiento y promover el aprendizaje de emprendimiento a través de tres áreas de trabajo, que son educación, investigación y desarrollo de conexiones. Para contarles, voy a contar un poquito de cada una de las áreas, no voy a mencionar todos los proyectos, pero algunos de los principales proyectos. En educación, Mónica de Celaya, Andrés Marroquín y yo hemos tenido el gusto de desarrollar este libro que se llama Aprende y Emprende. Es un libro desarrollado para colegios, para últimos años de colegios y es un libro fácil de leer. Son ocho capítulos que lo que pretende es que el alumno esté expuesto a temas de emprendimiento, a conocer el proceso emprendedor y ya está siendo utilizado en Guatemala en más de 50 instituciones educativas de diferente tipo. Y también próximamente se va a desarrollar una versión para varias instituciones educativas en México, entonces estamos muy contentas con eso. Luego desarrollamos cursos internos y externos para diferentes unidades académicas de la UFM y para diferentes grupos que nos piden diferentes talleres y cursos. Tenemos un minor en Entrepreneurship en la facultad y también tenemos para alumnos una conferencia que se llama KEC Talk Show, donde invitamos a diferentes emprendedores, seguro de ustedes, algunos de ustedes han sido invitados de KEC Talk Show, para compartir con los alumnos. Y en esta página web que ven aquí, kec.ufm.edu, tenemos una colección de más de 150 videos de diferentes emprendedores que a lo largo del tiempo han estado acá. Entonces realmente es un recurso muy valioso, además de estas grabaciones hay otras herramientas digitales para emprendedores y es un recurso muy valioso para cualquier emprendedor. Luego en el área de investigación, el proyecto más importante y más grande es el GEM, del cual van a escuchar hoy y tenemos ya una serie de reportes que se hacen desde el 2009, reportes anuales y también se hacen algunos estudios más específicos relacionados con temas de emprendimiento como seguridad, trámites, emprendimiento femenino, entonces hay diferentes temas, investigaciones más cortas. Y también tenemos una colección muy interesante que se llama Vías Emprendedoras, hemos documentado 10 historias de emprendedores guatemaltecos y se va a hacer una publicación inicial digital de estas historias y buscamos seguir creciendo ese proyecto. Y luego en el último componente del centro de emprendimiento es el tema de conexiones, aquí hay una variedad un poco rara, pero son muchas actividades, competencias, conferencias, tanto locales como internacionales, a las que hemos estado, formado parte ya por muchos años y unas que han sido más recientes. Por ejemplo, somos miembros de Global Entrepreneurship Week, seguro algunos de ustedes han escuchado esto, desde el año 2012, entonces para Guatemala nosotros desarrollamos, promovemos que más instituciones hagan o individuos hagan actividades de emprendimiento en noviembre. Entonces en noviembre se celebra Global Entrepreneurship Week y nosotros somos anfitriones para Guatemala. Luego tenemos First Tuesday, también varios de ustedes probablemente han asistido o han sido invitados a First Tuesday, un encuentro mensual de emprendimiento. Les diría que somos el capítulo más activo a nivel mundial. Surgió en Londres en el 98, nosotros somos hosts de First Tuesday para Guatemala desde el año 2011, entonces mes a mes, en pandemia fallamos un mes y en enero no lo hacemos porque nadie viene, es muy pronto en enero. Entonces lo hemos hecho de corrido desde el 2011, entonces también eso está grabado todo el primer martes de cada mes y justo un invitado nos decía es que es como un MBA en emprendimiento y realmente la colección de videos de First Tuesday es como una maestría en emprendimiento. Luego somos, apoyamos el programa Scale Up que es un programa que se desarrolló en conjunto con Backstone College y Fundesa y nosotros apoyamos en diferentes componentes del desarrollo del programa para capacitar a emprendedores de mediana, de tamaño mediano, digámoslo así, a tener un crecimiento importante a través del programa. Somos miembros del Global Consortium of Entrepreneurship Centers que es el consorcio más importante de centros de emprendimiento en Estados Unidos. Desarrollamos una competencia que se llama Desafío BI en alianza con Banco Industrial, ya la hemos hecho en dos ediciones. Internamente desarrollamos varias competencias para alumnos y también desde su origen apoyamos el Volcano Innovation Summit, específicamente en la competencia de Startup Avenue. Tenemos la dicha de haber ganado dos reconocimientos de este consorcio de centros de emprendimiento que les cuento. En el año 2020 nos dieron el premio al Centro de Emprendimiento, perdón, a la carrera de emprendimiento por excelencia en educación e innovación pedagógica. Y en el año pasado, el 2023, premio al Centro de Emprendimiento Kirchner, es un premio general que es el NASDAQ Center of Entrepreneurial Excellence por lo que hacemos, por las cosas que hacemos en el centro. Así que eso es un poquito de nosotros. Si alguien tiene alguna duda, nos puede escribir o contactarme y con mucho gusto lo hacemos. Y ahora le doy la palabra a Mónica y David para contarles más del YEM. Gracias. Qué gusto tener aquí a miembros de la Asociación Fintech. La verdad es que nosotros sabemos que este tema de Fintech es algo muy importante para Guatemala. Nos apasionan estos temas que tienen que ver con innovación y este es uno de los primeros eventos que queremos hacer donde podamos mostrarles estos datos que con mucha dedicación y ya por 14 años. De hecho, este es el año número 15 que estamos en campo, literalmente en este momento con esta lluvia, recogiendo la información a nivel nacional. Así que el día de hoy hicimos una síntesis de lo que encontramos, porque creemos que ustedes que están justamente en esta industria de Fintech, cuya preocupación justamente es llevar soluciones de temas financieros a mercados que probablemente podrían ser más eficientes o simplemente no tienen acceso a algunas de estas cosas. Esto se retrata en este estudio que nosotros hemos hecho ya por tantos años. Entonces, la idea es que se ilustren un poco de lo que está sucediendo ahí con esta síntesis. Si quieren más información, la investigación que se hace, que por cierto es muy costosa porque se hace a nivel nacional, no es solamente lo que refleja una que otra gente que uno conoce, es una cosa muy grande. Está accesible y abierta a cualquiera que quiera entrar a ver estos datos. Y si tienen dudas específicas, pues aquí estamos. De hecho, David es el que más profundidad y conoce con más detalle cada uno de los datos que hemos recogido a lo largo de este tiempo. Así que sin más ni más, entonces bienvenidos a esta presentación del Monitor Global de Emprendimiento. Siempre nos gusta decir qué, por qué hacemos este estudio. Cuando la universidad fue fundada por un grupo de emprendedores jóvenes que regresó a Guatemala después de estudiar afuera y dijeron, hagamos un proyecto. A mí me encanta contar la historia, especialmente a gente que está en proyectos porque es como mucha, hagamos algo, ¿verdad? Y algo que impacte pobreza, desarrollo, o sea, de veras, hagamos un proyecto. Y así empezaron a pensar qué proyecto y dijeron, es educación y queremos fundar una universidad. Porque pensamos que ese proyecto va a tomar tiempo, pero probablemente va a tener mucha fuerza en el impacto que puede generar graduando personas que puedan ayudar a crear prosperidad. Así que al final, esto es, ¿verdad? 53 casi años después, esto es lo que estas personas visionarias y emprendedores fundaron. Y bueno, la vocación de la universidad siempre ha sido este tema de emprendimiento. Entonces salimos a buscar cuál es el mejor estudio a nivel mundial que mida la actividad emprendedora de un país que típicamente está fuera de las cifras nacionales. Y encontramos el monitor global de emprendimiento. Entonces por eso esta frase dice, es la medición más importante a nivel mundial de actividad emprendedora. Y Guatemala no estaba en el mapa. Entonces dijimos, hagamos esta inversión como universidad para que Guatemala aparezca en este mapa. Hace ya 14 años de esto. Y entonces esto nos permite compararnos con países similares, con regiones específicas en el detalle de los datos. Y esa comparación la pueden hacer en la página porque tenemos incluso formas de interactuar con la data de manera abierta. Como pueden ver acá, este es un estudio donde ya hemos recogido bastante información y seguimos aprendiendo. Bueno, curiosamente el tema que hoy nos convoca más que nosotros mostrarles una certeza de esa conexión entre el perfil del emprendedor que estudiamos y las fintech. Es más una invitación a pensar y reflexionar porque la realidad es que, como vamos a ver más adelante, la forma en que levantamos la información nos da acceso a un perfil de emprendedor que quizá no es el que uno tiene más en mente cuando piensa en negocios, pero es el más estadísticamente representativo pensando en la población de Guatemala. Así que, como pueden ver, este es un estudio que empezó muchos años atrás en Guatemala puntualmente en el 2009 y en el 2002 a nivel internacional. Y conforme ha avanzado el tiempo, pues cada vez aprendemos, pero también surgen bastantes inquietudes acerca de este perfil y en especial los desafíos que tienen los emprendedores. Hablando un poquito sobre la metodología, tenemos dos tipos de estudio, un estudio cuantitativo y uno cualitativo. El cuantitativo le llamamos Adult Population Survey. Estas son las encuestas que se hacen a nivel nacional. Para tener 3,261 encuestas significativas, se encuestan 7,000 hogares. Fácil, ¿verdad? En todo el país. Y la representatividad es bien importante. No sé si en la siguiente slide habla del proceso de mapeo. No. Entonces, en el mapeo que se hace, digamos, se llega a una localidad que se escoge aleatoriamente y se camina en círculos hasta escoger ciertas casas. O sea, es bien aleatorio. Y se toca la puerta de la casa y vamos a entrevistar al adulto entre 18 y 65 años que esté próximo a cumplir años. Si no está, tenemos que regresar a esta casa. Hasta que por tres veces consecutivas no encontramos a la persona, se puede cambiar de casa. O sea, el proceso es bien aleatorio. Esto es porque así lo define el consorcio y es la forma que lo hacen esos 51 países que lo hicieron específicamente en este periodo de tiempo. Ahorita estamos en campo. Tenemos buenas historias que contar de todo lo que sufren los encuestadores. Y la segunda parte es la encuesta expertos. Estas son nueve áreas en donde se entrevistan por lo menos cuatro expertos de cada área. Es más cualitativa. Y aquí tratamos de mapear un poco el entorno en el que se emprende. Siempre nos gusta decir que en Guatemala los emprendedores son emprendedores a pesar del entorno, porque el entorno no los ayuda a nada. A temas de inseguridad, a temas de complejidad que no tengo que narrar porque sé que muchos de ustedes lo han vivido. Eso se nota en esa encuesta expertos. Entonces, vamos a ver, hay diferentes bolsones de información. Dependiendo del criterio de búsqueda, por ejemplo, si ustedes únicamente se interesan en empresas o actividades registradas, pues eso uno lo tiene a través de, bueno, 2017, un estudio que hizo el Ministerio de Economía cruzando información entre registro mercantil y SAT. Y de esa cuenta, pues entendemos que más o menos de 350 mil era el parque empresarial en ese momento. Y de esas 350 mil, el 99% de las empresas eran MIPIMES o por lo menos actividades con 60 trabajadores o menos. Esta es una información diferente. Nosotros no vamos a registros, nosotros no vamos a mercados, nosotros no vamos a locales, nosotros vamos a hogares. Entonces, este es un ejercicio muy parecido al que hace el Instituto Nacional de Estadística a través de las encuestas de empleo, con la diferencia en que las encuestas de empleo mapean la primera y la segunda ocupación de las personas. Es decir, la mayoría del uso del tiempo, nosotros no. Nosotros lo que hacemos es identificar si las personas algún porcentaje de su tiempo y algún porcentaje de sus ingresos los generan a través de un negocio. Este registrado o no, igual nosotros los medimos. Siempre me gusta hacer la analogía, tiramos una atarraya enorme y ya dependiendo el tipo de gusto que queramos por los peces que queramos encontrar ahí en el río, podemos también hacer algunos criterios de búsqueda más finos. Pero de pronto son personas adultas que para generar ingresos son dueños y participan en la administración de un negocio. Y por dueños tenemos que participan tanto de los beneficios como de las pérdidas que tengan. Entonces, a partir de esa manera de recoger información, el emprendimiento se ve como un proceso que va desde ideas hasta actividades concretas, que ya sea que se establecen a lo largo del tiempo y funcionan por más de 42 meses o terminan cerrándonos esas actividades. Nosotros procuramos entender cada uno de esos bloques que ustedes ven ahí del proceso emprendedor y más adelante nos vamos a enfocar en esa caja celeste que es la tasa de emprendimiento temprano que usualmente levanta mucho interés porque usualmente el entorno en el que se hacen negocios hace que los emprendedores en esa etapa fallezcan, terminen rápidamente o sean negocios que se desarrollen en escalas muy puntuales porque se adaptan a condiciones adversas del negocio. Entonces, ahí vamos a ir hablando más adelante, pero cada vez que hablemos de emprendedores tempranos nos referimos a esa caja celeste que incluye negocios que están empezando pero no han generado ventas y negocios que han generado ventas, ingresos para los dueños, pero no lo han hecho por más de 42 meses, establecidos, negocios que dan más de 42 meses, 3 años y medio de estar funcionando y a la suma de los dos le vamos a llamar emprendedores así en general. Entonces, aquí vienen los resultados para Guatemala. Observemos, por favor, los porcentajes que podemos ver aquí y se van a dar cuenta que un número muy impresionante es la cantidad de personas de población adulta que están emprendiendo en etapa temprana. Casi uno de cada tres guatemaltecos o tres de cada diez, para ser más exactos, digamos, están en esa etapa temprana de emprendimiento. Ese número es muy impresionante comparado incluso internacionalmente. Nos coloca siempre entre las primeras cinco posiciones y si no recuerdo mal, el año pasado fuimos la número dos. Y luego tenemos el otro número que impresiona mucho cuando uno enseña estos datos es la cantidad de gente que ve ideas. El emprendimiento potencial, casi uno de cada dos guatemaltecos está viendo ideas de negocio. Esto uno diría, bueno, ¿y de qué sirve tener una idea? Ah, pues es el primer paso, ¿verdad? Ahora, en otras partes del mundo ese flujo está seco, no hay tantos, ¿verdad? Probablemente los que arrancan el camino llegan hasta el final en mayor porcentaje, ¿verdad? Versus nosotros, hay estos valles de la muerte a lo largo del camino que describió David, específicamente de emprendimientos tempranos, cuadro celeste a establecidos. Miren cómo cabe ese porcentaje ahí, ¿verdad? Y es un porcentaje importante de caída. Y parte de lo que nosotros buscamos hacer es entender por qué, qué hace que no logren sobrepasar ese valle de la muerte. Así que esos porcentajes son, pues a nosotros en lo personal, nos parecen que son los más interesantes de analizar. Y solo para que tengan el número en mente, en Guatemala aproximadamente en el 2022 habían 9 millones de personas entre 18 y 64 años. Entonces, este es más un tema de volumen que un tema quizá de escala. Cuando hablamos de volumen, estamos hablando que casi hay 3 millones de personas. Cuando vemos la representatividad que tiene ese dato, 3 millones de personas que están en negocios, en fases tempranas y más o menos 900 mil, un millón de negocios que ya pasaron ese valle de la muerte y son actividades establecidas. De nuevo, aquí estamos midiendo personas y ahí la relación de negocios, personas puede ir ganando un poquito, pero es más o menos para que se ubiquen en las estadísticas que vamos a ir conversando. Ahora, interesante público objetivo para muchas cosas, ¿verdad? O sea, son volúmenes grandes. Entonces, es bien interesante. Y que es justo acá lo que pueden apreciar. Aquí ya está como expandido en cantidad de personas de lo que nosotros estamos midiendo y pueden irse dando cuenta que, pues en realidad, es una manera diferente de ver al guatemalteco, ¿verdad? Usualmente se le llamaba mucho contrapodropista, trabajador, autoempleado, pero cuando uno empieza a medir muchas de las actividades que ellos realizan, pues terminan siendo emprendedores bajo escalas y criterios, pues quizá que usualmente no utilizamos, pero que finalmente en ese tipo de metodologías recogemos ese tipo de características. Aquí podemos ver un poco la evolución de Guatemala en este tema de emprendimiento. Si se fijan, el azul potenciales, el naranja son los que están en fases tempranas, el gris establecidos y el descontinuados. Ahí podemos ver, no me voy a detener en esta, tenemos buena información que mostrar, así que no quiero parquearme acá, pero vean la evolución, ¿verdad? O sea, Guatemala consistentemente tiene esta distribución de emprendedores, lo cual nos está diciendo algo. Yo sé que muchas personas dicen, bueno, pues la gente emprende por necesidad y entonces lo que tiene es hambre, ¿verdad? Entonces tiene que buscar cómo hace. Sí, claro, es una forma de verlo. Yo lo veo de manera mucho más positiva porque yo digo, bueno, en vez de parquearse a ver quién lo ayuda, está buscando cómo resuelve. Y ese cómo resuelve lo va moviendo. Y claro, tal vez no todo el mundo se mueve a la velocidad que quisiera, pero sí abre una gran oportunidad de producción y de generación de riqueza, aunque sea en poquitas cantidades, ¿verdad? Y creo que eso sí tiene muchísimo peso y mucho valor. Entonces vamos a hablar un poco de las características de los emprendedores y ya vamos a cerrar hablando un poco acerca del acceso a financiamiento. Quería empezar con el tema de edad. Algo muy interesante que ocurrió a partir de la pandemia es que empezó a elevarse la población entre 18 y 24 años de edad que reportaba participar de un emprendimiento para generar ingresos. Aquí solo para entender las gráficas, cada grupo de edad suma 100%. Básicamente aquí lo que estamos viendo es del total de personas entre 18 y 64 años por grupos de edad, qué porcentaje no emprende, qué porcentaje emprende. Porque al final, si el 100% son los emprendedores, vamos a ver que más de la mitad son jóvenes, pero esa es una característica de la población guatemalteca. Aquí ustedes lo que pueden ver es que hay una presencia muy similar, arriba del 35% a lo largo de los grupos de edad, pero entre 25 y 34 años es donde hay un pico mucho más grande que es estadísticamente significativo comparados con los demás grupos de edad. Y ahí hay varias lecturas, como lo vamos a ver más adelante. Usualmente muchos de los emprendedores son emprendedores educados. Para la estadística nacional, que son seis años de educación, la mayoría de emprendedores tienen por lo menos diversificado completo y eso pues los pone en un perfil muy interesante, que pues ya será de discusión y conversación. ¿Será esto un reflejo de que el mercado laboral no termina de dar esas oportunidades que se buscan o también será un reflejo de lo mucho que se ha hecho más deseable, emprender, generar ingresos a través de una actividad, tener cierto sentido pues de libertad, autonomía, pues son cosas que ponemos ahí a reflexión. Aquí sobre los temas educativos, si pueden observar, hay algunos grupos bien interesantes. Miren el de universitario completo, ¿verdad? Esto ha ido cambiando con los años. O sea, no estaba así la primera vez que lo medimos. Cada vez hay más presencia de temas de emprendimiento con gente que está pues más educada, por decir así, y tiene muchos más años de educación. Pero también observamos el que no ha estudiado, ¿verdad? Que es el opuesto, donde todavía hay una composición diferente en esas proporciones. Ahí tenemos más no emprendedores. Así que los contrastes son interesantes. Un dato que a mí siempre me impresionó y de verdad nos motivó a ir a buscar esta información y a correr este estudio, es que en Guatemala se gradúan aproximadamente 170 mil jóvenes al año y solo hay 29 mil a 38 mil plazas formales nuevas. Solo sumen ese acumulado, ¿verdad? Entonces uno dice, menos mal, son emprendedores, ¿verdad? Porque si no, saber cómo seríamos en temas de seguridad. Pero bueno, entonces, digamos, aquí hay un poquito el tema de escolaridad. Y hay algunos picos interesantes, ¿verdad? Como observan, pero el universitario completo llama mucho la atención. Ha crecido la presencia del tema de emprendimiento ahí. Entonces, hay muchas más características. Aquí solo hemos escogido algunas cifras, pero podemos ver que el emprendedor guatemalteco pues en grandes rasgos tiene juventud y en otros rasgos tiene cierto nivel educativo que les pudiera ayudar a estar más en contacto con algunos temas como la tecnología o redes sociales para pensar en algunas ideas. Acá lo que vamos a ver ya son las características de los negocios. Y acá vemos un reflejo de la economía guatemalteca. Cuando uno mide el Producto Interno Bruto por los diferentes destinos, uno de los destinos más utilizados es el consumo. Y no extraño un poco, dado el perfil que vamos a ir viendo más adelante, que la mayoría de los negocios, ya sea establecidos con fases tempranas, se ubican en actividades relacionadas con el consumo, que se caracteriza por compra-venta, pues, de bienes, de servicios. Y, como vamos a ir viendo, conforme avancemos, sí empieza a haber una diferencia entre el perfil que tienen los que son establecidos, más de 42 meses de estar funcionando, y los que están en fases tempranas, como para ir pensando también en dos dinámicas de emprendimiento con las estadísticas que mostramos. Otro dato interesante es el tema de empleo generado. Muchas veces la gente dice, bueno, pero ¿y de qué sirve si solo se emplea a sí mismo? También es verdad que muchas veces genera empleo para su propia familia, y cuando uno le pregunta cuántos empleados tiene, no cuenta a los miembros de su familia como empleados. Pero en este número, es como ellos definen empleos generados, y ahí podemos observar que tanto establecidos como TEA están entre uno a cinco empleos. Uno dice, ¿qué poco? Sí, pues, pero si lo multiplico por tres millones, tal vez ya no es tan irrelevante, ¿verdad? Y luego si lo multiplico por el 1.1, que son los establecidos, ¿verdad? Tal vez ya no es tan irrelevante. Así que creo que este también es un dato interesante. Y otro tema que siempre nos ponemos a pensar, ¿verdad? Ya es en la estrategia, porque eventualmente aquí el tema es cómo se pudiera ganar más escala, ¿verdad? ¿Dónde están las principales restricciones que tienen estos negocios que identificamos para, pues, terminar de generar primero la prosperidad que ellos necesitan para sí mismos? Y segundo, ese impacto que esperamos para el país. Y acá viene un tema que vemos y es una concentración de mercados y la mayoría son negocios muy locales. y esto va muy de la mano con el acceso a infraestructura, infraestructura productiva, pero de pronto lo que hemos visto, tanto en negocios en fases tempranas como establecidas, que son negocios que de pronto están muy concentrados en lugares muy cercanos donde ellos viven. Aquí en el tema de registros, podemos observar también cómo ha ido cambiando esto, tanto en establecidos como en TEA. Si se dan cuenta, no vemos un movimiento importante en este tema, más bien vemos a veces una contracción, ¿verdad? En el tema de formalidad. Y más adelante van a ver algunos resultados, pero una de las cosas que preguntamos es ¿por qué no te formalizas? Y típicamente las respuestas van alrededor de no me beneficia en nada, lo cual no es una respuesta válida si esto es algo que legalmente hay que hacer. Pero sí, digamos, alrededor de temas es sumamente complejo, no entiendo cómo hacerlo, es caro, ¿verdad? Entonces, sí, es interesante. Esta presentación y otros datos que aquí nos da chance de compartir por el tiempo, vamos de foro en foro nosotros repitiendo esta historia todo lo que podemos porque la idea es simplificar y abaratar, eso decimos. Si queremos más formalidad, simplificar y abaratar. ¿Y por qué queremos más formalidad? Porque a veces siendo informal hay un techo de crecimiento, ¿verdad? Y más de ahí no se puede ir porque no puedo exportar, no puedo facturar, entonces tal vez lo va a limitar aunque tenga un gran potencial. Y hablando de la diferencia de perfiles, pueden aquí darse cuenta cómo usualmente los negocios en Guatemala nacen informalmente, pero cuando pasan ese umbral o ese valle de la muerte y tienen más tiempo de estar funcionando y ganan tracción, pareciera que ya empiezan como a entender dónde están los beneficios o por dónde están las oportunidades y ven una clara diferencia entre los que están empezando y los que no en cuanto al registro del negocio. Aquí está lo que mencionaba antes, ¿verdad? de por qué no se formalizan y si se fijan, pues las tres primeras razones, no veo beneficio, es caro, no sé cómo hacerlo. Y yo repito esta historia que algunos que me han oído muchas veces ya saben qué voy a decir, pero me recuerdo comentarios de algunas personas que decían, pues yo estoy pagando todos los impuestos, pero de plano lo estoy haciendo mal. Yo digo, ¿qué es eso? Así de complejo y de extraño, digamos, es y eso no genera facilidad para que las personas puedan moverse en esa dirección. Y bueno, ya ahí vamos después a pasar al tema del financiamiento, pero otro tema que nos tiene muy, mucho en qué pensar es qué motiva a los emprendedores. Aquí no se preocupen, nada va a sumar 100%, porque todas las preguntas se le hacen a los emprendedores, cuáles son las razones por las cuales tiene su negocio y ahí pues están desde las más aspiracionales hasta las más sentidas, ¿verdad? En cuanto a motivaciones y ahí pueden ver un componente muy importante de esa urgencia para generar ingresos. Entonces, eso de alguna manera ayuda a empezar a afinar ideas en cuanto a que si algo los va a traer es algo que les resuelva o les responda a la urgencia que hoy tienen, porque sí tienen una necesidad de generar ingresos y eso solamente explica los nichos de negocio en lo que se terminan ubicando, que son nichos de negocio donde hay una rápida recuperación de la inversión y donde hay una alta estacionalidad de las actividades económicas, porque lo que están buscando son rápidas maneras, como se dice, de darle vuelta al dinero. El tema de novedad, ¿verdad? Si nos damos cuenta, en realidad no son productos muy novedosos, no son productos muy novedosos y hay muy pocas innovaciones, digamos, que uno puede notar. Tal vez alguien vende fruta y de pronto a alguien se le ocurrió vender la partida, pues, ¿verdad? Y probablemente esa es la innovación y parece mentira, pero solo esa pequeña innovación tiene algún impacto. Todos nos recordamos Camino a TechPan que vendían primero fruta y luego encuentra uno ahora envasados, ¿verdad? Y hasta con almíbar, ¿verdad? Como un poquito de mielita. Entonces, hay un poquito de eso, pero en realidad no hay tanto proceso de innovación. Eso es parte de lo que no puede generar tanto valor. Bueno, y ahora sí, vamos a hablar un poco del tema financiamiento. Yo estoy muy contento de que ustedes puedan ver esto porque me sirve que lo vean otros ojos para tener preguntas o para tener ideas un poco de lo que vamos a ir conversando. Entonces, aquí vemos algunos resultados de la encuesta que hacemos a expertos. Entrevistamos 36 personas, expertas de 9 áreas para calificar de 1 a 10 qué tan propicio es cada característica para facilitar el emprendimiento, siendo 10 algo muy propicio, siendo 1 nada propicio y ahí vemos los resultados. Aquí vamos a ver primero la facilidad y luego vamos a ver la oferta. Entonces, estos no son los emprendedores. Acá lo que ustedes pueden ver son las valoraciones de expertos sobre el entorno de acceso a financiamiento. Entonces, acá como ustedes pueden darse cuenta, cuando hablamos de acceso a financiamiento, se percibe un poco de facilidad, pero de nuevo, 10 es el porcentaje en la nota mayor poder contratar servicios financieros. Eso es algo que se percibe relativamente fácil, pero algo que no ven muy sencillo es poder tener acceso a opciones de financiamiento que les permita cubrir esos costos iniciales y de puesta en marcha de su negocio. Entonces, en términos de acceso ahí ustedes pueden ver qué es lo que se valora como con mayor oportunidad o acceso en el sistema y con menor oportunidad o acceso en el sistema. Y aquí está el tema de las disponibilidades o ofertas de financiamiento. Y aquí vemos cosas también bien interesantes, ¿verdad? O sea, podemos observar que inversionistas informales es el número más alto, es carísimo. Los inversionistas informales, ¿verdad? Y también aquí entra todo el tema de familia o lo que hemos leído miles de veces de Friends, Family and Fools, ¿verdad? Pues hay algo de eso ahí. Y luego podemos observar cómo va cayendo, digamos, las oportunidades o los canales a los que las personas pues tienen acceso a recursos. Incluso en algunas otras mediciones que nosotros hemos hecho, trabajamos muy de cerca con algunos proyectos que tienen microcréditos, por ejemplo. es impresionante ver el nivel de diversificación que estos negocios tienen y cómo esto impacta su crecimiento y son muy buenos haciendo eso. Aquí hay una gran oportunidad, literalmente, hay una gran oportunidad. Hay que saber cómo entrarle, pero hay mucha necesidad. Entonces, acabamos de ver un poco la valoración de expertos del entorno. Ahora hablemos cómo se ve esto comparado con otros rubros que usualmente se valoran. Y aquí tenemos pues la calificación promedio desde la que puntúa más alta. De nuevo, son percepciones. 10 es la mejor nota. Y ahí pueden ver que algo que se percibe y se valora positivamente es el acceso a telecomunicaciones, la rapidez con la que se puede tener acceso para contratar un servicio. Hablamos de internet, hablamos de celular, hablamos de telefonía. Y luego tenemos temas que se ven como no tan propicios en el entorno. Y ahí pues pueden ver que en financiamiento no necesariamente era el más castigado en cuanto a percepción. Las dos temas que vimos, la disponibilidad y acceso a fondos, sino también hay un tema de educación en donde la calidad de educación para fortalecer temas de emprendimiento se ve como algo por mucho camino por recorrer. Tema de políticas públicas y el entorno para innovación, para inversión y desarrollo en tecnología es algo que todavía se percibe muy incipiente comparado con todo lo que vemos. Sabiendo que 10 es la nota máxima. Aquí podemos observar los números. Miren qué interesante dónde se concentra la mayoría de los montos de capital inicial. O sea, es nada. Son montos bien chiquitos. Entonces, tenemos de menos de mil. Obviamente, lo que predomina es estos primeros dos renglones, por decir, en resumen, menos de cinco mil. y con el tiempo ha ido creciendo este otro grupo que hemos marcado ahí que es entre diez mil y cincuenta mil. Cuando nosotros empezamos a hacer esta medición casi solo aparecía la de arriba. Ahora, hay mucho emprendimiento que va escalando, digamos, entonces ha crecido un poquito, ¿verdad? Obviamente, no son los emprendimientos que definimos como startups donde hay mucha tecnología porque sabemos que los montos son mayores, ¿verdad? Pero esto es lo que predomina. Entonces, es interesante. Ahí vemos dos grandes grupos, ¿verdad? que están ahí mapeados con mucha presencia. Ahora, lo interesante es juzgar estos montos. Bueno, primero, teniendo referencia al ingreso promedio de un guatemalteco por lo menos en el 2022 del lado del empleo es más o menos mil seiscientos quetzales mensuales. Es el salario que tiene el cincuenta por ciento de personas que genera ingresos trabajando en el mercado laboral guatemalteco. No estamos hablando de salario mínimo sino estamos hablando de estas encuestas de empleo que hace INE y la manera en que se juntan esos montos de inversión porque en la siguiente slide lo que ustedes pueden ver es que la gran mayoría de personas reúnen los fondos que vimos anteriormente por su propia cuenta. O sea, pone de su propia bolsa o ahorra, usa alguna estrategia, pero usualmente la gran mayoría de personas, especialmente aquí pueden ver los emprendedores establecidos, financian el negocio del que nos han estado contando en la encuesta con sus propios recursos, no recurren a terceros. Entonces, a continuación vamos a ver el complemento de esos números, ¿verdad? El 35 por ciento, el 15 por ciento, el 30 por ciento que sí pide financiamiento, qué estrategia de financiamiento ocupa. Y aquí podemos ver cuál es el origen de esos fondos. Obviamente, como sabemos, predomina el tema de este préstamo a familiares, por decir así, que es el número uno, ¿verdad? Y luego podemos observar en los establecidos hay bastante predominancia de bancos y financieras. También es algo que hemos visto cambiar en el tiempo. Hace mucho tiempo, en verdad, no había casi ninguna institución financiera que estuviera metida en temas de financiamiento de emprendimientos. Esto ha cambiado. Y hay dos razones, diría yo. Uno, porque hay mucha tendencia alrededor de este tema y ha despertado el interés en instituciones financieras formales. Y dos, hubo un cambio de legislación hace un par de años que le permitió a algunas instituciones financieras meterse más de lleno en este tema. Entonces, estos dos son los que más resaltan. Y luego observen algunos de los otros, ¿verdad? A veces los mismos empleadores, amigos y vecinos o familia en el extranjero que también temas de remesas están ahí relacionados. No todos se mapean ahí. Algunos se mapean como recursos de familiares. Y cada vez que ven este tipo de gráficas sé que Mazdalene quiere buscar que sume 100%. Aquí no va a sumar 100% porque no son categorías mutuamente excluyentes, sino básicamente esto es frecuencia de menciones de las personas que dicen yo parte del negocio lo financié con fuentes externas. Bueno, le voy a leer un listado y cuéntenme este listado que le leo de dónde ha obtenido financiamiento. y ahí por lo menos pueden ir viendo en términos de alturas cuáles son las fuentes que son más mencionadas y que de pronto son más cercanas para el tipo de emprendedor que nosotros estamos viviendo. Y por último, aquí tienen una idea del mapeo histórico, ¿verdad? Porque al final nosotros hemos hecho este estudio y por lo menos medido el monto de inversión inicial desde el 2010. Aquí todo está en quetzales comparables, ¿verdad? quitándonos la inflación para el 2022. Son quetzales de los 2022 en miles de quetzales y tienen el 50%. Es decir, por lo menos la mitad de los emprendedores que medimos, ya sea en fases tempranas o establecidas. Esos son los montos de inversiones que nos mencionan y si ustedes pueden ver, conforme ha avanzado el tiempo, no hay de alguna manera una tendencia hacia aumentar inversiones iniciales, sino más que todo se mantienen alrededor de los mil dólares y lo que se ocurre es que tenemos más volumen. Si regresamos a la gráfica, ahí lo voy a hacer un poco, tengan eso en mente, ¿verdad? Que hemos como ido a un punto alrededor de los mil dólares, pero si nosotros vemos esta gráfica que comentaba Mónica en algún momento, lo que nosotros vemos es una tendencia a mayor cantidad de personas en esas actividades. Es decir, como les decía al inicio, más que ser un tema de mucha escala, es un tema de mucho volumen, donde hay mucha gente haciendo con motivaciones muy diversas, pero usualmente con mucha urgencia de generar ingresos y la gran mayoría son fuentes propias con las que arrancan sus negocios y cuando son externas tienen una senofamilias o instituciones bancarias. Y creo que con eso esa era la última que teníamos. si quieren más información ahí pueden tener acceso a la página donde está la parte de ver visualización de datos y la parte donde están los estudios que hemos hecho. de los emprendedores que se financiaban con bancos y financieras pues vi que como que los establecidos estaban bastante altos entonces quiere decir que pues les sirvió bastante este financiamiento. ¿Hay algún dato que diga cuál es la división o digamos qué instituciones o qué tipo de instituciones financieras los financiaron como que microfinancieras bancos tradicionales Hay algo de información sobre esto no les pedimos nombres específicos ¿verdad? Pero tipos sí ¿verdad? Algunos hacen una mención específica alrededor de este tema lo que también puede pasar con los establecidos es como llevan más tiempo puede ser que parte del financiamiento empezó siendo fondos propios familia y ahora tal vez ya financia con bancos ¿verdad? Entonces como es una evolución y no vamos con el mismo todos los años y le tomamos video sino que son como fotos ¿verdad? Entonces a veces es difícil hacer una conexión un poquito en esa línea diría yo Sí, son fuentes muy tradicionales de financiamiento de hecho parte del esfuerzo que hacemos cada vez que hacemos el estudio por ejemplo como las preguntas vienen del consorcio internacional este año vinieron con la intención de preguntar acerca del uso de la inteligencia artificial en los negocios pero imagínense ir a donde hay una tortillería una barrotería no saben que es inteligencia artificial entonces si todavía tenemos mucho desafío en esa novedad ¿verdad? esas nuevas olas que han venido incluyendo FinTech aunque llevan mucho tiempo hay ciertos sectores donde todavía no han logrado penetrar para ser los usuarios y otra cosa que te voy a decir es que en temas de microcréditos como hacemos otros estudios que no es el YEM si hay mucho financiamiento de emprendimientos a través de microcréditos nosotros si hacemos otro estudio en temas de financiamiento por microcrédito muy interesante ese análisis también verá qué tipo de negocios son cómo se financian para muchos el microcrédito es como si fuera una afiliación a una institución y la forma en que responden es yo no me quiero salir no me quiero salir no diría cómo salir si estás pagando un préstamo pero es como que está afiliado a esto que es una solución integral no es solamente el dinero de un préstamo diría yo que hay un porcentaje importante ahí aunque no lo revela el YEM directamente a mí me pareció interesante ver la gráfica alta en el tema de consumo los emprendedores están dedicando mucho al tema de consumo ¿hay alguna segmentación adicional de eso que se pueda ver para saber si es por ejemplo están como vos dijiste están haciendo tortillas o están en dónde realmente está esa parte y tengo una pregunta adicional no sé si lo busca el YEM al final pero hay de todas las empresas todo esto es cuántas han fallado o cuántas realmente están fallando también le estamos dando seguimiento a los emprendedores a los mismos emprendedores que vimos el año pasado como para saber si siguen emprendiendo o ya se los llevó la tristeza o ya cambiaron de emprendimiento o por dónde va tal vez esa es un poquito mi pregunta sobre el tema consumo primero digamos que una tortillería no es consumo es transformación ¿verdad? y es porque aunque tenga una pequeña transformación ¿verdad? ya utiliza materia prima y la convierte alguien que sólo vende tortillas ese sí es consumo ¿verdad? compra-venta la razón por la que predomina mucho el consumo lo mencionó un poquito David cuando lo explicó antes es porque la recuperación de la inversión es bien rápida o sea yo compro lo vendo vuelvo a comprar lo vendo es un proceso rápido ¿verdad? y por esa razón pensaríamos nosotros hay bastante predominancia en esa parte no tiene tanta complejidad obviamente el crecimiento en temas de empleo en crecimientos ¿verdad? que vimos en las otras gráficas y unas cuantas que no pudimos enseñar transformación pues genera un impacto mayor ¿verdad? pero sí predomina el tema de consumo ¿y cuál era la segunda? ¿qué era? la de darle seguimiento a las empresas no le damos seguimiento es imposible ¿verdad? porque nosotros tenemos este despliegue a todos estos montones de lugares pequeños ¿verdad? regresar al mismo encontrar al mismo emprendedor que entrevistamos sería muy costoso entonces no lo hacemos en este tipo de investigación otras sí pero en esta no pero cuando alguien cierra un negocio porque decidiste en el proceso de emprendedor más o menos 6-7% a ellos les preguntamos un poquito ¿por qué? ¿qué negocio era? entonces usualmente si detectamos un patrón que tiene mucho que ver con mercados saturados usualmente son personas que se enfrentan con que no se logran diferenciar entonces tienen problemas de conseguir clientes problemas de dar a conocer su producto y el acceso a financiamiento el poder hacerlo rentable tendría que ser una razón por la que ya no continuamos con el negocio entonces sí pero no hay un poquito de información súper interesante por eso todos los temas de comercialización donde uno conecta a este tipo de personas con mercados más grandes es una oportunidad interesante hay que saber cómo hacerlo pero digamos a veces tienen muy buenos productos pero 83% lo venden a sus vecinos sus amigos no tienen forma de salir o sea ellos dicen sacarlo de acá es caro me lo pueden robar pero entonces al final de cuentas tengo que buscar cómo lo vendo cerca entonces son mercados que se saturan con mucha facilidad si bien el tema de inteligencia artificial dada nuestra realidad es complicado existe alguna métrica del impacto que ha tenido la tecnología en el tema de emprendimiento cuántas personas se han animado a raíz de la tecnología a poder emprender porque también fuera si yo vendo por Facebook por Instagram he aprendido un poco de los algoritmos a entender cómo posicionar y si bien no es inteligencia artificial si es interactuar con la tecnología que creo que ha propiciado mucho el tema del emprendimiento sobre todo en el tema de yo compro algo y lo vendo tiene mucho impacto no sé si hay alguna estadística de cómo se ha disparado o cómo se ha comportado ese aspecto no en este estudio en particular lo que sí es interesante dos cosas una es si te diste cuenta del número más alto respecto a los recursos que hay en el entorno era justamente el tema de tecnología telecomunicaciones ¿verdad? facilidad de conectarse etcétera que pues no sé cuánto se conoce la historia pero mucho tiene que ver con la forma en que cambió este mercado de telecomunicaciones en Guatemala que realmente generó competencia y esto abrió muchas puertas entonces creo que hay algo de eso también detectamos que usan mucho tema de redes sociales ¿verdad? aunque no haya algo específico que vaya en esa dirección y eso también amplía la capacidad de poder comercializar entonces hay un poco de eso también presente pero no tenemos una pregunta específica ¿verdad? dentro del estudio este año ya se incorporaron esas preguntas vamos a ver cómo va el campo el paradigma ha ido cambiando porque anteriormente el paradigma era mucho de networking muchas mediciones de si conocían un emprendedor o si sus padres o familiares eran emprendedores nosotros sí vimos que el hecho de que el padre o la madre tenga un negocio casi duplica la probabilidad que la persona tenga un negocio entonces todavía vamos ahí en la etapa de métricas del lado de redes o capital social pero espero en el futuro tener noticias de esas mediciones que tú preguntas no sé si dentro de lo que preguntan o estudian de la etapa como de evolución del emprendimiento este si en algún momento estas personas han vendido algún emprendimiento o han adquirido algún emprendimiento o si han digamos se han asociado con otros emprendimientos o han recibido o colaborado con otros emprendimientos o han recibido como socios o algo por el estilo digamos que dentro de la evolución sale un poquito algunos temas que sea ya no lo tengo porque lo vendí es poquísimo ¿verdad? es poquísimo y colaboraciones uno puede notar en algunas respuestas pero tal vez no como alianzas ¿verdad? o sea nada tan formal como eso sino son más como menciones espontáneas de la forma en que hacen negocios y como colaboran con la gente que está cerca no sé si hay alguna particular que agreguen si nosotros lo que logramos medir es si son dueños solo es un dueño o además de un dueño usualmente es familiar cuando hay más de un dueño tiende a ser familiar y de nuevo como que que dieron la encuesta que lanzamos este año este año junto con la escuela de negocios se empezaron a incluir preguntas para medir diversificación económica porque si del lado de microcréditos se ha encontrado que una manera de ir ganando escala no es tanto aumentando ventas de un solo producto sino metiendo otras líneas de producto entonces eso ya está aprobado a nivel de microcréditos y queremos ver si logramos ver algo parecido en los emprendedores entonces este año ya estamos midiendo con más intención diversificación dentro del mismo emprendimiento pero tan así transacciones como las que tú mencionas no tenemos una meta y digamos lo que mencionaba David más o menos en la otra parte donde hemos hecho análisis casi por cuatro años casi dobla la velocidad de crecimiento del negocio si hay diversificación y esto es bien interesante porque estamos hablando de diversificación como gallinas ponedoras y engorde de cerdos pues ¿verdad? son muy sencillas pero el hecho de que la misma familia emprendedora porque además eso es otra cosa interesante las familias emprendedoras también crecen más rápido que el que está solito eso también es otro dato interesante que hemos aprendido en esta otra parte de análisis entonces va generando estos como pequeños grupos de negocio digamos que tiene la familia y eso va impulsando ver a la velocidad con la que ellos crecen y como ya tienen resultados más acceso a financiamiento y ¿verdad? todo lo que sigue sí bueno muchas gracias los recibimos con un fuerte aplauso con esta información que escuchamos la experiencia que ustedes tienen ¿qué oportunidades específicas han visto o quisieran compartir sobre el tema de fintech no necesariamente solo en la que ustedes están para emprendedores y puede ser desde tu perspectiva con la fintech que tienen o cualquier otra que hayan visto que quieran compartir bueno de mi lado estábamos conversando hace un rato con mis compañeras que creo que los datos son muy relevantes para los emprendedores porque todos todo emprendedor se ve en la necesidad de responder pronto y con información a los cambios de mercado a los descubrimientos que va haciendo entonces no hay nada mejor que tener datos en tiempo real a la mano para poder tomar decisiones rápidas entonces cuando se va encontrando ese market fit y hay que ver cómo probar medir ajustar y seguir adelante los datos hacen la diferencia entonces creo que las fintechs podemos aportar mucho del lado de los datos es bien importante el hecho de tomar en cuenta todos los datos que nos presentaron el día de hoy porque el emprendedor si se dan cuenta busca el autoempleo casi que o el hacer algo por necesidad y muchas veces también es desconocimiento de cómo hacer un negocio y por eso terminan fracasando después de los dos, tres años entonces nosotros como fintech creemos que facilitarles a los emprendedores formas de poder vender mejor formas de vender más rápido formas de hacer negocios más rápido a través de préstamos a través de una billetera a través de una transacción electrónica eso creo que les brinda mayor oportunidad y hace que obviamente el emprendedor tenga menos probabilidad de fracaso entonces nosotros como como finte creo que debemos de enfocar nuestros esfuerzos pensando en todos esos datos porque realmente es una gran cantidad de población que tenemos ahí el mercado es bastante grande a pesar de que solo ser de Guatemala entonces es facilitar pienso yo facilitar realmente nuestras soluciones pensando en los demás y no tanto en cómo voy a hacer mi aplicación más bonita y demás sino que cómo la voy a hacer más accesible y más fácil para que estos emprendedores puedan poder comercializar mucho más fácil super interesante lo que mencionan hay alguna pregunta alrededor de esto o algo que alguno de ustedes observe que es una oportunidad que vio y que quiere compartir yo tuve el caso de llevar a una persona una emprendedora a la empresa donde estoy que es la chica fresa las fresas con crema creo que todos las conocemos fue algo bien interesante porque la persona no tenía POS no tenía la verdad que ninguna información de cómo transaccionar más entonces como cosa rara la persona pues a través de las redes sociales fue un éxito pero pum aparecieron 100 personas más que venden fresas con crema en todo el país entonces sería interesante cómo estas herramientas de transaccionalidad nos ayudan a vender más productos bancarios verá préstamos tarjetas POS verá entonces cómo podemos buscar a estas personas verá no sé si la inteligencia artificial nos puede ayudar a través de las redes sociales a encontrar esos emprendedores por ejemplo verá para poder tener esas personas que están buscando crecer verá porque ahí vimos los datos verá Mónica nos presentó cuánto es lo que vende un emprendedor verá o los ingresos que recibe póngale 50 mil quetzales la chica fresa vendió casi 10 mil 500 en un solo día verá entonces imagínese lo que puede vender esa persona en un mes verá y lo que puede replicar a las demás personas y motivarlas a que puedan emprender verá hay un producto tan sencillo como decía Mónica no hay innovación simplemente fueron fresas con crema un producto que ya existía verá solo le dio una forma diferente verá entonces se los dejo ahí para que nos comenten ¿Quieres comentar algo? No, yo creo que yo creo que realmente hay varias anécdotas de emprendimientos yo cabalmente tengo una también que un cliente nuestro se acercó a nosotros porque realmente se le vino el negocio por sí solo y creo que va un poquito más el tema de las fresas empecé a vender fresas con crema ahí a mis amigos y de repente se subió un boom y olvídate en este caso era una chica que le gustaba leer un montón terminó ponía sus redes y comentaba sobre los libros y de repente empezaron sus seguidores a preguntarle por los libros y le dijo bueno mira vendeme el libro entonces vendía el libro que leía y así empezaba a comentar y de repente se empezó algo ya resumen de una vez empezó a vender el libro y de repente empezó a traer más libros ella se iba de viaje y le decían mira tráeme libros entonces se venía con maletas llenas de libros y empezaba a vender así entonces ella solita con su pasión se dio cuenta que tenía un negocio en la mano no sabía qué tan grande al final de cuentas obviamente nosotros nos llamó y nos dijo mira necesito cobrar porque la gente también me quiere pagar un tarjeta en este caso porque ya necesitan más facilidades ¿verdad? y empezó así y después vino un segundo problema de tanto que vendía el tema de las redes sociales contestar las redes sociales la pobre no dormía ¿verdad? o sea y creo que varios acá hemos tenido ya negocios así o clientes así o nosotros mismos nos ha tocado hacer esto donde pues afortunadamente es un buen problema ¿verdad? estaba vendiendo un montón y al final ella misma empezó a evolucionar formalizó más su negocio porque no era un negocio formal que es lo que hablamos de que ya necesito crecer digámoslo así formalizó su negocio puso una tienda en línea y ella dijo yo ya no quiero contestar más Instagram porque ya no tengo vida tengo hijos quiero tener tiempo para mis hijos sigue más y puso sostiene línea y todo lo redireccionaba para allá no tienen la idea lo que vende esa señor ahorita con los libros y sigue trayendo pero sigue su mecánica pone el libro tiene como que su digamos su su resumen del libro y sigue sigue alimentando sus redes sociales entonces digamos aquí va otro mensaje que es educar al cliente no solo es decirle cómo hacer las cosas o cómo funcionan las cosas sino que también tiene que existir como una pasión adentro del emprendedor de que le guste lo que hace ¿verdad? porque esa pasión se volvió su negocio y ahorita pues obviamente ya ya ha crecido entonces es un poco el tema de las fresas también ¿verdad? entonces me parece fascinante y miren esas historias son lindísimas como mencionaban ahí en la presentación yo hice un estudio que se llama The Ripple Effect of Entrepreneurship y es estas menciones de las personas que están alrededor de los emprendedores y lo primero que pasa exactamente como usted narró es ¡ah! le está yendo bien le surge competencia ¿verdad? eso es lo primero que pasa la gente mira que esta es una buena idea se inspira por esta persona le surge competencia segundo me encanta el ejemplo que usted dio porque es justo cómo conectar la pasión con una cosa muy sencilla y luego esto se volvió un gran negocio creo que una cosa muy interesante justo en el tema de fintech o en el uso de tecnología con temas de negocios es si existen plataformas o sistemas fáciles que me ayudan a que cuando un negocio ya tiene cierta atracción aunque sea así bien arcaico digamos como ya lo estaba llevando pero se sube a este proceso y a esta plataforma y esto la impulsa imagínense el nivel de impacto que esto puede tener es una gran oportunidad a tener este como pequeño proceso que ayuda a que una persona se mueva y le haga pues una escala que tal vez no hubiera tenido si no se suma a algo así así que creo que es un muy buen ejemplo y que excelente la historia como usted y la formalidad también porque eso de llevar a formalizar el negocio porque simplemente necesitaba facturar y ya no podía no podía digamos tenía un límite pues tal ¿tú quieres comentar algo de eso? Sí justo iba a comentar cuando preguntó en dónde se encuentran todos estos emprendedores para poder llevarles las soluciones que tenemos y pensaba también cuando empezaste tu presentación y mencionabas la misión o la visión de la universidad desde que nació y era educar para cambiar y creo que lo importante es eso educar iniciativas para educar a la población y a los emprendedores para que sepan que existe y que no todo lo que existe lo tienen que usar ni tampoco todo lo que están usando los vecinos lo tienen que usar sino realmente identificar en qué etapa está está en la etapa que quiere conseguir más clientes o en la etapa que quiere cobrar porque llegó la pandemia y tiene que cobrar digitalmente o ya tiene clientes y está creciendo entonces necesita crédito o tiene el sueño o pesadilla de todo emprendedor que consiguió un excelente cliente que le va a comprar una gran cantidad y le va a pagar el crédito entonces esas iniciativas de educación para que sepan qué existe y que también no sólo qué existe sino qué les conviene y qué les va a aportar más a sus negocios entonces creo que las iniciativas de conocimiento de educación son muy importantes muchas veces estas soluciones que ustedes generan sin la parte de educación no prospera el negocio o sea este componente educativo no es porque estemos en eso pues verdad pero es muy importante es muy importante y de hecho un esfuerzo que se hace en el centro de emprendimiento es esta como personalización dosificación de muchas de estas cosas me encantó lo que tú dijiste o sea si la persona sabe en qué fase está entonces sabemos qué cosas necesita qué cosas necesita aprender y a lo mejor no es una carrera completa no estamos pensando en eso de hecho la universidad a través del centro de emprendimiento tiene un gran impacto con pequeños contenidos ni nos interesa figurar o sea ahí están que se usen así que ahí hay contenido que puede ser valioso también para las cosas que ustedes están haciendo creo que eso que tú dijiste es vital en la parte de educación para comentar también algo de lo que lo que hablaste es que de la educación es que a veces nosotros pecamos de asumir que el cliente nuestro conoce o sabe de lo que nosotros estamos hablándoles nosotros estamos en un mundo muy diferente al de muchos emprendedores de afuera entonces créanme ustedes internamente en sus empresas y todo eduquen a los clientes porque realmente no saben yo tengo una duda al respecto del tema de la educación me parece súper interesante el tema de la educación y me encanta que lo tocamos como concepto más no nunca llegamos a el cómo o sea cómo lo educo cuál es la plataforma o cuál es la forma más fácil de poder llegar a educar a un consumidor social media o sea cuáles son las estrategias digitales comerciales qué es lo que hay que hacer o sea en ese aspecto o sea porque ponete a una chica presa tal vez QP Pro le puede funcionar pero QP Pro no tiene ni idea de que esa chica presa está por ahí o sea cómo llegas a ella y le decís ey mira Guatatoya Bimebit al Don Carnitas que está del otro lado a todos esos emprendedores que tú los puedes ayudar cómo vas a llegar a ellos o sea cómo nos enseñas a nosotros a llegar a ellos de la mejor manera eficiente que no sea ah sí le voy a meter pauta y ahí voy a ver como segmentos o sea un poquito más de estrategia alrededor de cómo llegar a eso más no como muy por encima de ay sí eduquemos muy lindo educar red no voy a mencionar pero creo que algo es me parece que los videos en general hoy los videos cortos sí son la manera más clara de llegar pero otra cosa es el enfoque y eso es quizás algo no sé si que todos hemos pecado que queremos decir cómo usas mi plataforma entonces vas a entrar a esta plataforma vas a subir un archivo xml vas a enviar al correo al inbox y usamos tecnología no sé qué pero la gente no quiere usar mi plataforma lo que yo le debo explicar es tienes facturas y no sabes cuándo te van a pagar entras aquí pones aquí como se ve en el video y vas a poder ver la fecha de pago o aquí te va a salir un reporte y lo vas a poder usar para saber si puedes pagar quincena o puedes llegar a fin de mes entonces creo que es muy importante todo el tema de la empatía y que por ejemplo los videos son buenos pero qué es lo que queremos enseñar entonces tal vez hay que hablarles en la solución de sus problemas reales porque la gente no quiere usar una pasarela de pagos estoy usando pasarela de pagos le dices pasarela de pago no sabe qué está hablando ajá o si es el sí o todo el intermediario todos los términos involucrados eso no uno lo puede explicar re bien y técnicamente pero eso no no les llama la atención no les toca el bolsillo no les llega a la mesa de la cena entonces quizá qué es lo que queremos facilitar en sus vidas y explicarlo re fácil creo que sí dale yo voy a agregar algo ahí que puede ser perdón sí yo creo que hablar dos tipos de educación pensaría yo una previa al que sea tu cliente y otra ya siendo tu cliente porque cuando es tu cliente la idea es buscar cómo la de las fresas la hacemos crecer ¿verdad? porque a veces no sabe simplemente entendió el primer concepto pero ahora no sabe que puede tener una tienda de línea que puede tener acceso a un crédito que puede hacer no sé etcétera 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 como que educarlos también ahí y la otra cómo llegar yo pienso que hay que hablarle en las palabras según tu cliente ideal o sea según el target de cada uno tenemos que hablarle en su idioma por así decirlo y enfocarnos en el beneficio puntualmente de lo que vamos a hacer por ellos no tanto en cómo funciona qué es la plataforma que si es un app móvil que si es no sé o sea si es un préstamo ok construye tu próxima negocio aquí préstamos rápidos y ya ¿verdad? entonces es como entender cómo piensan ellos específicamente y lanzarles el mensaje que ellos entienden al final de cuentas a ellos no les va a importar si es un app móvil si es una página web si es un ni el nombre de quien le está atendiendo le interesa ¿verdad? entonces digamos que ahí es donde empieza el tema de educación previo obviamente mucha gente se mueve en redes sociales y dependiendo de tu nicho ya puedes agarrar un tiktok inclusive que se mueve en un nicho un poquito más bajo ¿verdad? o digamos en la base de la pirámide estoy hablando donde eduques un poco pero basándote en específicamente en lo que ellos necesitan escuchar para entender cómo levantar su negocio por ejemplo ¿verdad? por ahí va el tema de educación ¿verdad? yo mencionaría un par de cosas uno es el rol de las preguntas en estos procesos educativos que van como muy directamente relacionados con algo donde uno tiene una solución el rol de las preguntas es la clave o sea es si la persona lee la pregunta entonces dice ah yo tengo esa misma pregunta ¿verdad? se siente atraído esa es una y es una técnica que se puede utilizar en educación que puede funcionar mucho segundo hay un libro seguro muchos de ustedes ya lo han leído porque no es nuevo que tal vez sea la que recomienda libros ya lo leío se llama The Job to be done The Job to be done es un libro justamente que habla de esto y yo me recuerdo haber oído leído un par de historias varias historias en el libro pero hay una en particular que es muy interesante y dice había una tienda que de repente se dio cuenta de por qué ellos pensaban que los batidos los compraban personas que estaban buscando una comida nutritiva y entonces empezaron a observar a sus clientes y se dieron cuenta que habían un montón de mamás que pasaban en la tarde comprando un batido entonces empezaron a observar por qué y se dieron cuenta que había dos razones por las que las mamás lo compraban y habían dos tipos de clientes y las mamás eran voy a subirme al carro y voy a meterme a tráfico y quiero que mi hijo esté entretenido o sea mientras yo me meto al tráfico y no quiero un batido ralito quiero que sea espeso porque que le cueste chupar y que le dure largo en lo que yo me meto al tráfico ¿verdad? y además quiero que sea nutritivo ¿verdad? entonces de fruta espeso que uno siente que es más nutritivo para el niño y cuando se dieron cuenta de esto y empezaron a targetear a ese usuario y hablarle de lo que el trabajo por hacer que era lo que hacía el batido triplicaron sus ventas en menos de un mes o sea el tema es ¿cuál es el trabajo que hace tu producto o servicio? esa es la pregunta importante según el usuario no según uno de este lado no según el usuario y uno se sorprendería de las respuestas del usuario uno cree que es una cosa pero a veces es otra ¿verdad? que yo ni estoy tomando en cuenta entonces yo creo que ahí hay otra gran oportunidad y yo creo que encontrar al cliente siempre es el desafío en los negocios encontrar al cliente siempre es el desafío pero es la aventura es la aventura que hace tan interesante esto porque es justo ese proceso de ensayo de error lo que lo va haciendo a uno hacer ese como fine tuning ¿verdad? de lo que uno está ejecutando y después nos podemos quedar hablando del tema de educación que es fascinante fascinante ¿sí? Sí, en el tema de educación por ejemplo a mí me toca formalizar a la gente los impuestos etcétera pero no les importa literal videos, tutoriales onboarding todo paso por paso ellos ya literal eliminamos todo suponemos háganlo por mil le pidimos credenciales y listo ¿cómo miren esa educación que sea efectiva uno trata yo mando notifications sms whatsapp pero no les importa hasta que significa vendí más o la retención la obtuve ahí se nota un poquito más pero cómo miren ustedes esa educación que es efectiva y solo perdón cuando decís no les importa quiere decir si alguien lo hace por mí está perfecto o le digo háganlo por mí usted se ocupa de todos los impuestos y formalización y bueno está bien pero interesante porque a veces uno en ese afán de causar un impacto con el mundo le quiero enseñar cómo registrarse le da igual solo regístreme y ya hago el siguiente paso tal vez uno mismo se está haciendo bolas queriendo enseñar y a lo mejor de verdad no le va a producir nada pero creo que es una muy buena pregunta muchas veces fíjate que uno tiene que adaptar su negocio obviamente en función del cliente ¿verdad? a nosotros nos ha tocado también formalizar negocios aunque no es mi trabajo digámoslo así contactame a mí Tribute Tax y de una vez ¿verdad? hagamos alianza ahí ¿por qué? porque obviamente el mismo negocio por digamos por ciertas políticas que nosotros tenemos necesitamos tener un negocio formal y a veces no lo tienen pero lo quieren hacer pero nunca tienen el tiempo nunca tienen el recurso que las va a estar viendo y etcétera 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 entonces a veces es un reto que uno tiene que empezar a transformarse y decir bueno ahora te lo voy a formalizar pues y ahí vamos viendo para que obviamente mejoren pero yo te diría que el proceso de seguimiento de tu cliente debe estar bien definido y tratarlo de tener en todos los canales para que realmente si no te contesta el teléfono lo tienes en Whatsapp si no le mandas un correo y si no volvés a empezar y demás porque por algo te está contratando ¿verdad? y no creas que sos el único pasa todo el proceso de venta todo el proceso comercial y cuando ya llegas al último ahí se matan ¿verdad? creo que todos pasamos por esto o sea realmente aquí vi varias caras que hicieron así como ¿verdad? ¿por qué? porque el emprendedor por falta de conocimiento eso es por lo menos lo que yo lo he detectado digamos no le pone mucha atención a cosas importantes para hacer crecer su negocio sino que está envuelto en el día a día ¿verdad? y se pierde en el día a día por estar ocupado porque cree que está perdiendo el tiempo con una nueva solución que le estás dando que realmente le va a servir ¿verdad? o sea y piensa que va a descuidar al otro y va a dejar de vender ¿por qué? porque está muy al día a día entonces si deja vender un día se muere entonces ese es como que un poco el estrés va a depender mucho del tipo de cliente también y la educación ¿verdad? porque tú lo que decías o sea hay mucho emprendedor que ya está en universitario pero hay un montón también que no están así y totalmente entonces al final de cuentas siempre se ocupan y es cuestión de organización y todas pero ya es cosas del emprendedor directamente pero yo sí te digo tener tu proceso bien definido con diferentes canales de comunicación y tratarlo de llevar lo más ágil posible y si tú has hecho que te toca registrar un cliente es porque realmente es parte de ayudarlo a que se formalice o que se registre para que pueda usar tu servicio ¿verdad? y creo que a varios nos ha tocado aquí yo tengo una pregunta ¿cuál es el pain point que ustedes creen que existe en el ecosistema financiero hoy ¿verdad? que haría que fintech en general como que florezca o sea ¿qué hace falta para que digamos ah sí todos estamos montados en fintech hasta ahorita identifico que el problema pareciera ser un poquito de educación pero en realidad ese es el mayor pain point que hay o sea eso es lo que ustedes identifican como el pain point para todos creo que tal vez hay dos lados porque claro si está el del usuario que desconoce y por otro lado a los que sí quieren usarlo tal vez es la el desarrollo del ecosistema en general y la colaboración con los otros actores como bancos es clave porque las fintechs facilitamos aceleramos pero si llega un punto en donde sí hay que hacer la conexión con el sistema bancario por ejemplo entonces sería mucho mayor el crecimiento si ya la colaboración fuera mucho más cercana entonces creo que del lado de implementar la solución ayudaría mucho la colaboración de cerca con banca y reguladores porque a veces los bancos sí quieren pero también la regulación les impide o les hace muy difícil la colaboración con fintechs que empiezan que si tienen servidores en la nube no se puede que si tienen conexiones no sé de ciertos temas no se puede o si hay fintechs que quieren dar facilidades para créditos también y darle porque tal vez para dar financiamiento también hay regulaciones depende de dónde vienen los fondos pero si la fintech lo que le da es un servicio a los bancos para ser más eficientes también debería de permitir que los requisitos o los documentos que validan la capacidad de endeudamiento de los emprendedores que sean innovadores y que se puedan usar datos y reportes que las fintechs generan para historial de ingresos entonces esa apertura no sólo no sólo de los bancos porque los bancos sí están dando pasos pero también del lado de los reguladores de los bancos que les permitan tener requisitos innovadores y que sí son certeros porque no estamos diciendo que hagan ninguna locura irresponsable sino que responsablemente con datos que ahora hay disponibles permitan abrirle la puerta a nuevos servicios yo pienso que uno de los puntos de dolor creería yo que es el tema de bancarización definitivamente ¿verdad? porque o sea vimos los datos que nos mostraron hace poco o sea tenés mucha población con negocios informales que no se formalizan pero no se formalizan cabalmente por desconocimiento por miedo ¿verdad? de que vayan a controlarlos digámoslo así o sea es mi percepción ¿verdad? entonces ¿y por qué? porque es el es el desconocimiento que dicen pues chicas que si voy a hacer la SAT me va a salir más caro que es lo que decían cabalmente cabalmente ahí entonces si vos querés entrar con una solución tecnológica a un target muy básico no te va a entender digamos de la mejor manera pienso yo entonces hay que educar mucho entonces volvemos al tema de la educación nuevamente entonces hay que saber cómo educarlo por eso estamos aquí entonces hay que saber cómo educar a tu cliente ¿verdad? o sea si ya tienes clientes en un departamento digamos de una manera básica no sé hacer alguna jornada de algunas charlas de educación sobre el uso de herramientas tecnológicas del por qué es bueno formalizarse de qué va a hacer el formalizarle cómo puede crecer mi negocio dar casos de éxito y nuevamente vuelvo a lo que les dije anteriormente hablarles en su en su idioma digámoslo así o sea lo que ellos entienden no ir al tecnicismo no ir al tema de de cómo de mi solución per se tecnológica sino que bueno qué voy a lograr contigo haciendo pues con mi solución y demás y cómo vas a crecer tú pero para eso necesitas por lo menos tener esto y note que no te dé miedo digámoslo así porque muchas veces ese es el temor no es que mire yo no doy factura yo no tengo negocio o sea tengo un negocio pero factura olvídese ustedes me van a controlar ya la SAT me va a empezar a ver y esa es la economía informal la que todos tenemos ahí y estamos y el tema también es que es un hábito ¿verdad? o sea la gente ya tiene el hábito de estar así durante generaciones entonces cambiarles ese chip digamos tiene que venir con educación desde los jóvenes que vienen ya que ya todos tienen un celular o sea ahorita estamos hablando que a nivel de población entiendo que tienen más de dos celulares por habitante ¿verdad? entonces ya la penetración a nivel tecnológica no es el problema en redes sociales no es el problema todo el mundo tiene ya internet en su celular pagan por el internet ni siquiera por la llamada por el internet entonces tenemos que usar esas herramientas para educar y poder concientizar a pues nuestros usuarios sobre la pues mejor inclusión de nuestros productos y servicios pues yo me voy por una vida un poco diferente en el sentido que creo que ¿a quién le urge un servicio como el que ustedes tienen si no sabe que existe? o sea no sabe lo que no sabe o sea yo creo que la gran oportunidad para las fintechs es hacerse visible o sea necesitan mostrar lo que hace ¿verdad? lo que hace pero yo sí creo que una parte muy importante son todos los foros donde hay en emprendedores buscar aproximarse o sea esa es una o sea mostrar lo que hace porque cualquier persona cuando lo ve corriendo dice ala yo quiero uno de esos pues pero si nunca lo he visto antes ¿cómo se me va a ocurrir que quiero? es muy difícil que lo busque esa es una dos yo pienso y mientras los escuchaba yo estaba pensando tal vez es interesante pensar en hacer un buen directorio pero muy original ¿verdad? de estas soluciones de fintech que muestre lo que es porque no es solo QPay Pro o email tal website tal pues eso no sirve para nada porque nadie entendió qué era pero si digamos hay algo como un mini pitch ¿verdad? de qué hace la persona y que uno pueda entrar y en serio lo pensé hasta para el centro de emprendimiento o sea lo mejor que los emprendedores porque nosotros tenemos mucho flujo de emprendedores que están buscando cosas entonces que puedan entrar a algún lugar y decir quiero ver qué hay de estos temas o solamente curiosear ¿verdad? creo que eso ayuda mucho por ejemplo hay muchas competencias que aglomeran emprendedores solo nosotros la verdad es que el centro de emprendimiento se ha como especializado en organizar competencias hacemos para muchas instituciones competencias en conjunto que tengan chance de poder ver qué hay dentro de ese proceso educativo que está asociado a las competencias que se hacen en tiempo real también pienso que los bancos claro son un camino pero también hay muchas otras instituciones que son puente que no solamente son los bancos entonces uno dice estoy vendiendo temas de financiamiento ¿qué financia la gente? ¿compras de tal cosa? pues este es mi puente o sea lo voy a buscar a él como puente o sea es como salirse del esquema habitual porque yo pienso que mucho es desconocimiento solamente la gente no sabe que están ahí y creo que ahí hay una gran oportunidad y sin duda pues muchas de estas cosas sirven pero si uno lograra que otros que no saben que existe lo hubiera tal vez se les ocurriría ¿verdad? aprobar no sé pienso que esa puede ser otra y luego temas educativos sería cool hacer algo en las universidades ¿verdad? pueden empezar con nosotros hacer como una feria de fintechs pues no lo sé ¿verdad? o sea algo que puedan como la gente llegar y probar hacer cosas no sé si saben pero en la UFM tenemos el curso de fintech fue el primero que se hizo en años en las universidades empezó aquí y es un curso muy popular no es propaganda pero lo da Andrés Elaya que es mi hijo y que yo sé que le encantan los temas de fintech yo no tuve nada que ver con que él fue el que lo diera alguien más lo invitó a darlo pero quiero decir que el tema fintech llama mucho a las generaciones jóvenes ¿qué tanto los jóvenes saben de ustedes? ¿qué tanto saben que existen? ¿y qué tanto entonces los van a tomar en cuenta cuando salgan a emprender? o sea muchos de estos van a emprendimiento muchos ¿verdad? y no digo solo aquí en todas las universidades entonces creo que si hay posibilidades que experimenten ¿verdad? un mini lab ahí no sé ¿verdad? abierto para que la gente llegue y pruebe pienso que eso sería algo bien bien valioso entonces creo que son ideas diferentes tal vez para probar un diversity de fintech que lleguen a probar yo quiero sumarles un par de cosas mucho gusto a todos todavía no estamos a dos teléfonos por persona sería ideal pero ya vamos ya vamos falta mucho pero tal vez desde la perspectiva fintech y yo no vengo por mi marca habitual yo soy Tigo Money hay como tres temas que tal vez no hemos mencionado uno la confianza del mercado ¿sí? a vos te ha de pasar llegas ofreces tu producto lo primero que te dicen es quién sos entonces no cualquier persona confía en alguien que no conoce y a veces los jóvenes nos emocionamos por poner nombres sexys y eso te aleja del mercado eso es bien importante segundo y con un poquito de perspectiva internacional un octavo que no soy guatemalteco lo que le pasa a la industria es que hay un desafío con la tecnología para poder escalar y el que empezó en el garaje o de la latitud que querás nos pasa también a las empresas grandes no es tan fácil encontrar un equipo de desarrollo que te cobre razonablemente y lo que te haga funciones necesitas un proceso de generar eso como una capacidad propia un capability tuyo que vendes al mercado y lo otro que sí falta especialmente en nuestros países de Latinoamérica es financiación los casos que ustedes ven de éxito en el mundo los que querás rapi, nuban el que querás quemó una plata importante los primeros años que le permitió crecer a un nivel que pudo ser sostenible los que tenemos nuestras empresas mayores o pequeñas nos tenemos cuenta que cuando uno empieza es muy emocionante pero no te alcanza para pagar la factura del agua y le tenés que prestar a tu papá a tu colega y todo lo demás no puedes estar así fuera de negocio y solo les quiero dejar otro dato creo que en el mundo existimos alternativas al ecosistema bancario cada vez trabajamos más de la mano con ellos porque en el mundo no le gusta hay como tres grandes sectores yo siempre lo explico así el que le gusta la bancarización que en Latinoamérica estamos entre el 30 40 y el que mejor le va 50% de la población y el otro 50 se divide en grupos el que no puede y el que no quiere y hay tal vez un mensaje a los emprendedores acá presentes es siempre tenemos que tener una gotita de humildad entender que a veces nos enamoramos de nuestro producto y lo que tenemos que hacer es ponernos del zapato del cliente y entender cuál es realmente el problema y te vas a dar cuenta que a veces la gente no quiere formalizarse por nada ahí en contra del colega ¿me entiendes? pero es un grupo que así vive feliz y así va a vivir y siempre ha vivido ¿qué solución le damos desde nuestros negocios a esa persona? eso no es educar eso es forzar si educas es porque realmente le resolviste un tema a esta persona entonces solo dejo esos temas ahí a tu pregunta que decías ¿qué puede ser? confianza capacidades tecnológicas de desarrollo y plata y un poco en la línea de lo que tú decís eso es exactamente la vida de un emprendedor o sea todos ustedes que están en proyectos de FinTech son emprendedores solo escogieron este camino porque esto es lo que les gusta o es donde ven la oportunidad o es lo que les apasiona o es lo que saben pero al final es un puro emprendedor y mucho de eso que vemos ahí de 42 meses para que uno diga ya ese emprendedor establecido que ese no es un dato que nosotros nos inventamos es el dato que en el mundo han visto que hace que un negocio tenga poca probabilidad de fallar ya ¿verdad? o sea claro que siempre se puede fallar si uno no está escuchando a su cliente pero 42 meses es como el tiempo en donde si uno pasa ese valle de la muerte le llamamos nosotros la probabilidad de fracasar o de descontinuar es mucho menor entonces creo que ese primer paso y por eso yo admiro tanto a los emprendedores porque para mí son personas tan valientes o sea de verdad se caen se caen se caen se caen se caen ¿verdad? y tienen un cuero de este tamaño en la rodilla y se vuelven a levantar y yo digo ¿qué historias? cada una de esas sería maravilloso documentarlas e inspirarían a mucha otra gente pero en la línea de lo que usted dijo también aprender a ponerse un límite y una vez escuché este consejo de un gran emprendedor ya murió guatemalteco murió en un accidente y él le decía a los jóvenes miren yo hubo un punto en que yo me enamoré de esta idea de negocio yo decía esta es ¿verdad? entonces pasé pero no es que no me han entendido o sea los clientes no han entendido lo que esto es pero estoy seguro y dice perdí tanto dinero con eso pero tanto dinero hasta que un amigo me dijo ¿y cuánto dinero estás dispuesto a perder? ¿verdad? por esta idea tuya que a ti te encanta pero parece ser que a otras personas no y dice fue la mejor pregunta que un amigo me pudo hacer o sea me dejó pensando noches en vela ¿verdad? y yo dije es verdad o sea ¿cuánto dinero estoy dispuesto a perder? y él les agregó a los estudiantes o cuánto tiempo estoy dispuesto a esperar para ver si este mercado está listo o no está listo y a veces nos pasa eso nos enamoramos tanto es que es perfecta mi solución es perfecta según quién es la pregunta según yo y a veces uno de verdad está tratando forzando como dice usted y yo creo que y este consejo miren ha salido tantas veces en los First Tuesdays que es un evento no es propaganda que hacemos todos los primeros martes de mes sobre temas diversos miren si pueden vengan solo oír a estos emprendedores en serio uno aprende tanto es una escuela y ahí están grabados los 150 160 que hemos tenido en First Tuesday pero es lo que ellos dicen aprender a ponerse un límite hay momentos que uno dice amo esta idea pero la tengo que dejar ahí o tal vez la voy a guardar un ratito en la despensa tal vez dos años después el mercado está listo para esto y creo que eso es muy valioso gracias a ti por el comentario